¿Qué tal? Buenos días. Oigan, el día de hoy voy a preparar unos waffles, pero van a ser de fresas y de chocolate. Entonces, pues como les digo en el video anterior, la waflera pues obviamente trae unas pequeñas recetas. Y aquí trae la manera en cómo preparar la masa. Entonces nada más nos dice que necesitamos dos tazas de harina, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de sal, una y tres cuartos tazas de leche y un tercio de taza de aceite vegetal y dos huevos. Y que mezclemos todos los ingredientes secos que vendría siendo la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Y ya posteriormente en otro tazón batamos la leche, el aceite y los huevos. Y vayamos incorporando gradualmente la mezcla líquida con los óleos. Y ya. Y entonces les digo, se me antoja prepararlos con crema chantilly. Esa crema chantilly es dulce, con unas fresas encima y con plátano. Entonces pues vamos a ver qué tan rápido y fácil lo preparo porque ya tengo bastante hambre. Y voy a tomar el tiempo para saber más o menos cuánto tiempo nos llevaría preparar el desayuno de waffles. ¿Sale? Entonces ya puse el cronómetro y voy por los ingredientes. A ver, pues entonces ya fui por todos los ingredientes y me tardé tres minutos más o menos. Ahora lo único que hay que hacer es mezclar las dos tazas de harina. ¿Se acuerdan que la vez pasada, bueno, la mezcla esta nos va a servir para preparar cinco waffles? Entonces son dos tazas de harina. Dos cucharadas de azúcar. Según para mí estas son dos cucharadas. Habrá gente que las ponga copeteadas, pero a mí no me gusta. Entonces para mí, según esto, es una cucharada. Entonces ya van dos cucharadas de azúcar. Una cucharada de polvo para hornear. Para mí esto es una cucharada de polvo para hornear. Una cucharadita de sal. Para mí vendría siendo esta una cucharadita de sal. Y ya. Entonces aquí nos dice que lo mezclemos así. Y que ya posteriormente, en otro recipiente, mezclemos una taza y tres cuartos de leche. Entonces, una taza y tres cuartos. Entonces, que le pongamos un tercio de taza de aceite. Esta por aquí. ¿Por dónde está? Un tercio de taza de aceite. Y los dos huevos. Eso que lo pongamos ahí. Así. Y que después los batamos. Ah, ¿saben qué? Por lo mientras preparo la mezcla, voy a poner a calentar la wafera. Para que ya cuando termine, pues esté lista. Y ya después, dice que poco a poco vamos a ir incorporando los ingredientes líquidos. Acá. A los sólidos. Pero dice que poco a poco. ¿Por qué? No lo sé. Pero pues vamos a hacerlo. Aunque yo creo que también se podría con una batidora más rápido. Pero pues ya ni modo. Este también es hasta cierto punto rápido. Entonces, pues déjenme batirlo y para avanzarle y que no se aburran. Viendo como va todo algo preparado a la de esta. Pero pues más básicamente es esto. Y lo voy a estar haciendo por unos 3 minutos, 4 minutos. ¿Vale? Entonces, ahorita nos vemos. Aunque ya casi está, pues. Pero pues para que esté más lista. Aunque ya prácticamente. Bueno, pues ya está lista la masa o la mezcla. Y ya nada más hay que esperar a que se ponga lista la waflera para vaciar la mezcla y empezarlas a preparar. Entonces, pues vamos a esperar. Y ya llevo pues prácticamente 9 minutos. Ah, miren. Se acaba de prender el foquito verde. Que nos indica pues que ya está lista. Entonces, vamos a ponerle 2 cucharadas. Porque la primera vez que la utilicé decía que 3 cuartos de taza y le puse 3 cucharadas de estas. Y se desparramó. Entonces, pues nada más le voy a poner 2 cucharadas y media más o menos. Entonces, vamos a ponerla. Una. Y dos. Dos y media. Sale. Entonces, aunque de acá no se ha llenado bien. Pero luego se desparrama. Bueno, así la voy a dejar. Y ya. Entonces, nos dice que más o menos tardamos de 5 a 10 a 6 minutos. Entonces, ya le puse pausa. Bueno, aquí fue cuando le puse la waflera. Entonces, cuando den los 16 minutos. Quiere decir que ya va a estar lista el waffle. Y mientras voy a recoger lo que ocupé. Y a traer los demás ingredientes. A ver, pues entonces ya regresé y ya traje los demás ingredientes. Entonces, aquí están las fresas. Va a ser con crema chantilly. Y ya sea que puedan conseguirlas en aerosol o en lata. Y esta. Pero para utilizar esta vamos a ocupar una manga. Que yo creo que tengo por ahí. Pero no recuerdo dónde quedó. Entonces, pues voy a usar esta. Que viene cuando uno compra una caja de churros. Pues ahí viene. Y este jarabe ya sea de caramelo o chocolate. Y dos plátanos. Y mientras preparo los demás, pues voy a desinfectar las fresas. Aunque yo creo que ya está el waffle que metimos. Porque ya lleva más o menos 7 minutos. Entonces ya vamos a sacarlo. A ver, o si no, vamos a ver. Y si le falta, pues lo dejamos otro ratito. Y si ya está listo, pues lo sacamos. Bueno, pues ya para mí ya está listo. Entonces vamos a sacarlo. Así ya. Y ahora vamos a poner el otro. Igual, dos cucharadas y media. Una. Dos. Dos y media. Vamos a ayudarle para que quede bien formado el waffle. Y ya. Entonces ahí se queda. Y mientras les digo, voy a ir a lavar las fresas. Pero como están un poco grandes. Yo creo que nada más voy a utilizar. Una. Dos. Y tres fresas. Y también como el plátano está un poco grande. Pues yo creo que nada más con uno. Con uno va a ser más que suficiente. Entonces pues déjenme ir a lavarlas para desinfectarlas. Y ahorita nos vemos. A ver, pues se supone que ya está nuestro segundo waffle. Entonces vamos a sacarlo. ¡Ay! Y ya. Entonces pues ahora vamos a poner el tercero. Con una cucharada. Dos. Y media más o menos. Le ayudamos a esparcirlo para que quede más uniforme. Y lo ponemos. Y ya. Entonces. Ahora que nos vemos. A ver, entonces por lo mientras voy a prepararlos. Les digo que esta... Esta crema chantilly pues viene siendo... Pues hasta cierto punto como sólida. Entonces... Pues viene siendo esto, miren. Sí. Entonces lo que tendríamos que hacer es con la espátula agarrarla y meterla acá y ya después exprimirla. Pero estoy viendo que ahora sí que el hoyito este que está aquí está muy grueso. Entonces lo que se me está ocurriendo mejor es... Con una bolsa, que al final de cuentas no tengo una bolsa más chica. Voy a cortar la mitad. Bueno, voy a cortarle esta punta. Y como por aquí así. Con unas tijeras. Entonces, pues... Digo, no es la gran cosa. Nada más se me ocurre doblarla. Doblarla así. Y más o menos por donde yo quiero el corte. Supongo yo... De aquí para acá. Más o menos... Por aquí. Voy a cortar. Y ya. Entonces, pues miren. Según yo ya tengo mi manga. Y ya nada más le voy a hacer aquí un hoyito. Ya dependiendo del grosor que quieran, pues le van haciendo el hoyo. Yo más o menos así. Pues yo creo que ya con eso. Y entonces, ahorita que estén listos los waffles, pues lo voy a terminar vaciando aquí. Pero pues ya está mi manga. Entonces, pues... Ay, ay, ay. Creo que ya se me está pasando el que está allí. El tercero. Entonces, vamos a sacarlo. Así. Y ya. El cuarto. Vamos por el cuarto. Uno. Una cucharada. Dos cucharadas. Y media más o menos. Pues yo creo que así ya. Porque les digo que luego se desparrama. Pero pues así está bien. Aunque a esto les hace falta un poquito de masa. Pero pues si la hacemos como en otros videos que ponen la parte bonita. Pues está bien. Pero pues así es la realidad. ¿Vale? Entonces. Ahí se queda. Y ahorita nos vemos. Ya nada más estoy esperando a que termine de cocinarse los... Los waffles para... Y a comerlos porque ya tengo hambre. A ver, pues se supone que ya está el siguiente waffles. Y pues... Pues ya. Nada más que... Obviamente no sé si sea hasta cierto punto normal que se rompan. Esa es... La clave que se rompan o no. Ya, y si no sé. Y ya por último, pues el... El último waffles que queda para... La mezcla. Entonces les digo prácticamente... Una... Una preparación. Nos sirve para... Cinco waffles. Aunque... Ahí la duda que tengo es... Un waffle son... Todos los... El círculo por completo es un waffle. O... Este... Una pieza. Ahí sí tengo ya... Tengo la duda si uno de estos solitos es un waffle. O... Este completo es un waffle. Alguien me podría decir. Porque... Pues ahí sí ya no sé. Entonces ahí se queda. Y este... Mientras está nuestro waffle. O waffles. Le digo ahí. Alguien. Ya que me dé la duda. Si uno solito es... Un waffle. O los cuatro así en círculos. O es un waffle. Entonces mientras está el último. Voy a ir por las fresas que ya desinfecté. Y las voy a partir. Y el plátano también. A ver. Pues según yo ya fui por las fresas. Les digo que ya las... Desinfecté. Y les cortamos la... Esta cosa. Algunos dicen... Bueno dicen que se llama... Pedúnculo. Así. Y... Los voy a cortar así. En gajitos. Yo creo que sí. Entonces... Pues más o menos así. Entonces déjenme determinar. O estarán muy grandes los pedazos. Tendrían que haber sido en cubitos. No. Yo creo que así está bien. O bueno. Algunos cortarlos en pedacitos. Pero pues... Yo creo que... Que así ya. Y ahora el plátano. Pues también lo voy a tener que cortar. Ya se hizo maduro. Entonces... Pues yo creo que así. En gajitos pequeños. ¿Por qué corren? Yo creo que voy a preparar uno de fresa y uno de plátano. Para que no se combinen. Entonces... Pues yo creo que así ya. Entonces... Déjenme ir... Por un plato. Bueno. Pues entonces yo ya estoy listo. Y... Ya nada más a que esté ese waffle. Y ya. Les digo que obviamente yo corté esta. Obviamente... Podríamos... Embarrar... De crema chantilly nuestro waffle. Pero... Pues yo lo quiero hacer... Así. Ahí. Vi en un video que esto lo meten a un vaso. Entonces déjenme ir por un vaso. A ver. Ya fui por el vaso. Entonces según esto... Lo meten así. Agarramos un poco. Lo ponemos ahí. Y pues yo creo que ya con eso... Que les digo que a mí no me gusta mucho. Así ya. Y obviamente este es mucho más económico que este en... En aerosol. Pero pues vamos a usar de las dos. De los dos para que vean más o menos la diferencia. Y de acá pues vamos a empezarlo a aplastar. A bajarlo, a bajarlo. Y así. Ya está listo nuestra... Manga. Ahora déjenme quitar esto de aquí. Yo creo que primero voy a preparar el de fresa. Les digo. Lo de menos es ponerlo así boca abajo. Para que se vea bonito. Que también se vale. ¿Están de acuerdo? Miren. Así se ve perfecto. Y ya después con nuestra... Manguita. Vamos a aplastarlo. Y le esparcimos por todos lados. Así ya. Y le ponemos... Un poquitas fresas. Pues yo creo que así ya. Para mí. Y lo ponemos... Otro poquito. Así ya. Ya sea que le pongamos chocolate... O caramelo. En este caso le voy a poner tantito chocolate. Pues así ya. Ahora déjenme preparar el de... Plátano. Igual. El de plátano lo volteamos. Para que se vea bien. Te digo que aquí me sobró este... Bueno, no sobró. Vamos a ponerlo así. Yo creo que así ya. Y ponemos plátano. Aunque se supone que obviamente ya me había lavado las manos antes. Y le ponemos igual chocolate. Y ahorita voy a preparar otros. Pero este... Con caramelo. Y con la crema de esta. Entonces déjenme ir por ellos. Bueno, tan emocionado que estoy. Que este ya se me está quemando. No lo he sacado. Entonces pues vamos a sacarlo. Y ya. Y prácticamente nuestros waffles. Pues ya quedaron listos. Entonces ahora déjenme... Preparar los otros. Que les digo. Van a ser ahora... Con... Ya vieron que de acá están bien. Y de acá no. Entonces a lo mejor por eso es la diferencia de las... ¿Cómo se llaman? De las waffleras que se les pueden dar vueltas. Miren, esto pues prácticamente va a ser lo mismo. Nada más que sale un poco más. Le ponemos... Este... Las fresas. Así. Y le ponemos caramelo en vez de chocolate. Y ya después vamos a ver cuál sabe un poquito mejor. Así ya. Entonces ahora falta... El de plátano. Entonces... Ahora espérenme. Entonces ya aquí ya está el otro. Vamos a bañarlo igual con... Con la crema batida. El plátano. Y el caramelo. Y ya. Y eso fue todo. Ya está listo. Les digo que aquí sobra un poquito. De acá les digo que... Pues es bastante. Y ya. Entonces ahora no me queda más que... Recoger aquí y traer las... Las cuatro presentaciones para decirles... Cual me gusta más. Si saben igual. Entonces ahorita nos vemos. No, ¿saben qué? Mejor este. Lo voy a hacer este... Mixto. Con la mitad de plátano. La mitad de fresas. Y la mitad de crema batida. De lata y... Y de la otra. Digo ya que están aquí. Están. Lo volteamos. Lo voy a poner... De un lado les digo la... El chorrito este que sobró. Por acá. Y ya está. Ahora... Esta. Así. Así. Ah, ya está. Así. Ya está listo. Ah, no. Falta. Falta el jarabe. Yo creo que lo cruzo así. Y lo cruzo. Igual. Así. Y ya. Ya está. Déjenme recoger. A ver, pues se supone que ya terminé. Y prácticamente me llevó entonces una hora a preparar... Pues cinco waffles. No sé si es mucho tiempo. Es poco tiempo. Pero pues un poquito. Y aquí ya están. Entonces voy a probar este. A ver qué tal. Pues sabe muy bien. Sabe muy bien. Este pedacito fue... Con este... Con la crema batida en lata. Y esta... Pues es con la crema... Crema chantilly. En la... En el tarrito. Entonces a ver. Ahora vamos a ver. Si hay diferencia. Pues sí. El sabor es... Casi igual. Pero de las dos maneras sabe muy bien. Sabe muy bien. Nada más que les digo. La de lata es un poco más cara. Y la de la... El botecito es mucho más económica. Pero pues ahí ustedes. Depende de... Que vayan a querer. Pero la verdad las dos opciones son muy buenas. Y también esto sabe genial. Sabe muy bien. Ya sea con... Con fresas o con plátano. Pero creo que me gusta más con fresa. Sí, sí, sí. Me gusta más con fresa. Con fresa. Y... Y con este... Con caramelo. Que con el chocolate. Entonces pues ahí ustedes saben sus combinaciones con lo que quieran. Pero de las dos maneras saben muy bien. Entonces ahí si les gusta el video. Si les ayuda. Si les aporta algo. Si les funciona. Pues dejen su like. Si no les gusta. No les funciona. No les aporta nada. Pues también dejen sus comentarios. Pero está muy bien la... La waflera. Y los wafles también saben. Quedan muy bien. Una opción más para desayunar. Nada más que lo aconsejable sería un día antes preparar sus wafles. Para que no les lleve tanto tiempo. Vale. Bye.